Hoy debemos reconocer que las políticas públicas exitosas que se han ejecutado en nuestra ciudad en materia de protección civil, entre otros factores, son resultado del trabajo de este consejo. Por ello, pues quiero extenderles mi felicitación a cada uno de ustedes, de los integrantes de este órgano, a cada persona que ha sido pieza clave en estos esfuerzos. Gracias por su trabajo, su compromiso en beneficio de las y de los chihuahuenses. También, por supuesto, darles la bienvenida a las y a los consejeros que se incorporan a este organismo y decirles que tenemos ante nosotros un gran reto, continuar con ese trabajo que ha venido efectuando el Consejo Municipal de Protección Civil. Con este, amigas y amigos, y otros logros que se alcanzaron, gracias al incansable y valioso trabajo de esta Coordinación Municipal de Protección Civil, a quien felicito, por supuesto, por su labor, a Iván y a todo el gran equipo. Por supuesto, pues vamos encaminados a los siguientes tres años desde el gobierno municipal y vamos a ejecutar medidas encaminadas todavía a mejorar mucho más nuestra gestión de riesgos y a fortalecer la Coordinación Municipal de Protección Civil, pero tenemos que seguir arando para llegar a ser el municipio más competitivo de este país. Así que, pues agradecerles su presencia y pues muchas, muchas gracias por su disposición. Gracias. 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 Gracias.